Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, que se encuentren bien, todos ustedes y toda su familia. Soy Alma y en el día de hoy les voy a enseñar a cómo aprender a tocar la guitarra en apenas unos minutos. Yo estoy segura de que si entraste a ver este video, porque por ahí tenés una guitarra guardada, no la estás usando últimamente porque quizás crees que es muy difícil o quizás decís no me sale o no encuentro quizás algún video donde entienda, yo te aseguro que en este video vas a aprender a tocar la guitarra en tan solo unos minutitos y ya lo vas a ver. Así que te recomiendo que vayas a buscar tu guitarra, la saques, la afines, si no puedes afinar oído puedes descargarte una aplicación en el celular que vienen las aplicaciones para afinar la guitarra. Así que pone pausa este video un ratito, yo te espero, me quedo acá y vamos a empezar a practicar juntos. Este va a ser el primer video de una serie de videos que voy a ir subiendo para poder ayudarte a tocar. Vamos a empezar desde lo más básico, vamos a empezar con tan solo y dos notas y un ritmo muy, muy, muy básico para poder acompañar. Así que pone pausa este video y anda a buscar tu guitarra. Bien, vamos a comenzar haciendo corto esto de explicar lo que es esto, parte por parte. Quiero ir directamente al grano de poder enseñarte a tocar ya, ya. Así que resumo. Cuerpo de la guitarra, ¿sí? Boca, sería el huequito aquí donde hace la resonancia. Puente, esto se llama puente donde van sujetadas las cuerdas. Vienen las cuerdas. Esto es mástil, mango, tiene otro nombre según donde vos vivís. Tienen varios nombres. Yo prefiero decirle mástilo, mango, el cuerpo, no, 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 perdón, mástilo, mango. Prefiero decirle así. Cualquiera de los dos está bien. Esto ya es el clavijero, donde aquí se ajustan o se desajustan las cuerdas. Son seis, son seis cuerdas, son seis clavijas. Para así narrar y tal. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, esto va a ser muy cortito hoy, muy sencillo, muy simple para que lo podamos practicar. Después lo vas practicando también en casa, ¿sí? Vamos a ver. Son seis cuerdas, seis cuerdas. Se cuenta de abajo hacia arriba. Cuerda una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Sí? Tienen nombres las cuerdas, pero para que podamos comprender mejor las vamos a ir nombrando para practicar por números, ¿sí? Yo le digo cuerda uno, cuerda dos, es más fácil que recordar que los nombres. En otro video vamos a ir llamándolas por sus nombres. Sus nombres son MI, SI, SOL, RE, LA y MI. La primera y la última se llaman MI. Pero como dije, vamos a ir un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Mano, dedos. Tenemos el dedo uno, dedo dos, dedo tres, dedo cuatro y dedo cinco, que va a ser el apoyo. Vamos a poner aquí, atrás. Por ejemplo, yo les voy a decir, a ver, fulanita, fulanito, dedo uno, ¿ok? Otro detalle. Esto son trastes, espacios. Traste uno, traste dos, traste tres, traste cuatro, cinco, seis y va así. Entonces, voy a decir, por ejemplo, dedo uno, cuerda uno, espacio uno, dedo uno, cuerda uno, la primera, espacio uno. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Esa es. Otro ejemplo, dedo dos, espacio dos, ¿sí? Cuerda dos. Vamos a suponer, ahí quedaría. Sería aquí. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Buenísimo. Por ejemplo, dedo tres, espacio tres, el espacio en el tres, uno, dos, tres, o traste tres, cuerda cinco. Voy a poner ahí. Dedo tres, espacio tres, cuerda cinco. Sonaría así. ¿Estamos? ¿Se entiende? Perfecto. Seguimos. Vamos a aprender dos notas básicas hoy, que son las dos más fáciles, más sencillitas. Y vamos a ver, se llama la mayor. Es esta. La mayor. Vamos a ver. Se usan estos tres dedos, dedo uno, dedo dos, dedo tres. ¿Ok? Y el espacio que vamos a utilizar va a ser el espacio dos. Este aquí. Un consejo. Los dedos, vamos a presionar las cuerdas, no los vamos a colocar encima de este metal, de este metal que está acá, que va formando espacio entre espacio. No podemos meter el dedo ahí porque a veces no suena bien. Hace como un... no suena. Entonces vamos a tener que meter en el medio, ¿sí? No encima de los separadores estos. Entonces, en la mayor se va a formar por... Dedo uno va a ir en el espacio dos, traste dos, ¿sí? Espacio. Cuerda número cuatro, ahí. Él le va a seguir el dedo dos, en el espacio dos. Cuerda número tres. Y el dedo tres, ahí en el espacio traste dos. Espacio dos. Cuerda número dos. Y ahí formamos la nota la mayor. ¿Estamos? Esta nota se va a tocar de la quinta cuerda hacia abajo. Desde la quinta cuerda. La sexta no. No es necesario. Si por ahí suena, no importa. Pero tratemos de tocar desde la quinta cuerda. Mejor. Los dedos no van a ir estirados, así. Se ve así. No porque no estamos tocando la nota. No suena. Porque choca la otra nota que está abajo. Entonces no va a sonar. No va a sonar. No va a sonar. No va a sonar. Ok. Hacemos los dedos como un puentecito. Formamos como un puente. Siempre así. Siempre así. Presionando con esta zona muy cerquita de la uña. Muy cerca de la uña, bien en la punta de los dedos. Tiene que quedar así, los deditos. Nunca así, estirados. Yo veo que a veces tocan así. Pero no es la mejor forma porque no sonaría como debe sonar la nota límida. Siempre en forma de puentecitos. Así. Como son principiantes, yo les iba a decir que tengan una buena postura para que no se hagan por ahí mal la espalda. Porque de tanto estar así, puede llegar a traer problemas a la larga. Entonces la idea es que estar bien derechos, sentados lo más cómodo posible. La guitarra se va a poner en la pierna derecha. Algunos tocan así, pero para mí, manera de ver, no es muy cómodo. Yo la pongo acá en la mano, en la pierna derecha. El brazo así, apoyo, como que lo dejo caer, así, así. Con esta parte del brazo, así. Y ahí lo dejo al brazo descansando, como ven. Descansamos. Cuando estamos muy cansados y nos duele la mano, descansamos. A ver, bueno. Entonces, quedaría el brazo así. Siempre tocar y hacer, con esta mano derecha, en la boca de la guitarra. ¿Sí? Como acá. Y tampoco acá. Acá. Entonces, seguimos con la nota la, ¿sí? Hacemos. Esa es la mayor. Practicamos y hacemos para abajo. La mano, yo lo coloco así, a los dedos. Hay muchas formas. Es como que tengo una púa imaginaria, una púa, como que se toca la guitarra. Imagino que es una púa y hago así. Con este dedo, hago así. O con este dedo, voy a hacer así. ¿Ok? Vamos a practicar esta nota. Hacemos para abajo. A la primera quizás no te salga. No te asustes. Lo volvemos a intentar. Y lo volvemos a intentar. ¿Sí? Lo volvemos a intentar. Esto es así, es práctica. Práctica, paciencia. Hasta que vayas encontrando el punto donde suene bien. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Ahí. Ok. Bueno, vamos a ir. Acá ya tenemos el A mayor. La segunda nota que voy a enseñar hoy va a ser MI mayor. ¿Cómo se forma MI mayor? Vamos a utilizar el espacio 1 y el espacio 2. A diferencia de la mayor que solo usamos el espacio 2. Vamos a utilizar el primero y el segundo. Aquí utilizamos estos dos espacios. ¿Sí? Y vamos a utilizar dedo 1, dedo 2 y dedo 3 también. Ok. ¿Me siguen? Bien. Dedo 1. Cuerda 3. Espacio 1. Dedo 1. Cuerda 3. Ven aquí. Espacio 1. Ok. Dedo 2. Vamos al espacio 2. ¿Sí? La cuerda va a ser la quinta. ¿Sí? Ahí queda. Y el dedo 3. Va a ir en el espacio 2. La cuarta. Cuarta cuerda. Y esto suena así. Bien. ¿Sale? Lo mismo que hicimos en la nota LA. Dedos de puente. Yo le llamo dedos de puente. Le hacemos un puentecito así. Formamos un ganchito. ¿Sí? 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 El dedo de atrás siempre va a apoyar la nota. ¿Sí? Ahí. Va a empujar un poquito. ¿Cómo? ¿No? Durísimo, pero vamos a hacer una presión ahí para que la nota suene. Bien. Ahora quedaría practicar el pase de LA a MI. ¿Sí? Con paciencia. Vamos despacio. Y lo vamos a lograr. Seguro que lo vas a lograr. Estoy segura. Entonces, por ahora acá no vamos a hacer ningún rasqueo. Vamos a marcar solamente con el dedo el gordito. Vamos a hacer así para abajo. Uno, dos. Vamos a hacer. Uno, dos. Cambia por de nota MI. Y hacemos. Uno, dos. Si sabés cantar, podés cantar en la nota. Esa es LA. Uno, dos. Pasamos a MI. Uno, dos. Uno, dos. Cambio. Uno, dos. Uno, dos. Bien. Si te cansan los dedos, podés parar un ratito. Hacé ejercicios. Te va a ayudar mucho a ablandar los dedos. ¿Sí? Hacé ejercicios. Estira los dedos. Estira el cuerpo. Si te cansás, relajá. Podés parar un momento. Hacé ejercicio. Aflojá. Hacemos así. Entonces aflojamos todo. ¿Sí? Sin ningún problema. Y luego retomamos. Muy bien, muy bien. Una vez que te tomaste un cafecito, un matecito, vamos a seguir. Y voy a hacer un rasqueo muy, muy sencillo, muy fácil. Para que acompañemos estas dos notas. Y en el próximo video, que va a ser la parte 2, vamos a seguir aprendiendo más notas. Agregándole más acordes. ¿Ok? Bueno, tenemos la nota LA. Vamos a colocar los dedos en posición, como habíamos dicho. Uno, dos, tres. El primero en el segundo espacio. Cuerda cuatro. El segundo dedo en el segundo espacio. Cuerda tres. El tercer dedo en la cuerda dos. Espacio dos. Muy bien. Ok. El resfriado va a ser así. Sencillo. Bien. Dedo pulgar. Hacemos como que tenemos la cuba imaginaria. Uno, dos. Dos para abajo. Y para arriba vamos a hacer un, dos, tres, cuatro. Va. ¿Ok? El ritmo va a ser este. Así que lo vas a tener que cantar. Uno, dos. Así. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. ¿Ok? Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Así que tenés que estar memorizándote el tiempo. Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Lo cantás. Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Ahí vamos. Lo tomamos. Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Entonces quedaría, son, dos hacia abajo. Un, dos. Tres, hacia arriba. Un, dos, tres. Y el cuarto va a bajar. Cuatro. ¿Eh? ¿Se entiende? Es muy, muy sencillo. Practicalo, practicalo que te va a salir. Mirá. Vamos de nuevo con la, con esta nota. Hacemos dedo pulgar. Cuerda imaginaria. Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Va de nuevo. Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Ok. Pasamos a mí. ¿Se acuerdan cómo era mí? Dedo uno, cuerda tres, espacio uno. Dedo dos, cuerda cinco, espacio dos. Dos, dedo tres, espacio dos, cuerda cuatro. Muy bien. De nuevo. Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Dos hacia abajo. Tres hacia arriba. Y el cuarto. Y el cuarto hacia abajo. ¿Sí? En mi mayor tocamos todas las cuerdas. Vamos. Un, dos. Tres, cuatro. 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 ¿Sí? ¿Se entiende? Espectacular. Y después vamos a tener que ir practicando así. La, mi. Levanto. La, levanto. Mi. Hago la, levanto a mi. Y así, ese pase lo vas a ir practicando. Mientras más lo practicas todos los días, más agilidad vas a tener en los dedos. Hacemos. Y vuelve. Un, dos, dos, tres, cuatro. Un, dos, dos, tres, cuatro. Un, dos, dos, tres, cuatro. Paso a mi. Un, dos, dos, tres, cuatro. Un, dos, dos, tres, cuatro. Bien. Es muy sencillo de dar cuenta. Es practicar, practicar y practicar. ¿Sí? Bueno. Quedaría. Lo voy a hacer todo seguidito. A ver si. Como queda. A ver si les gusta. Si quieres otro video como este. O la segunda parte. Me los puedes dejar en los comentarios. Quiero que me digas si te salió. Si llegaste a comprender. Si me estresé bien. Eso quiero saberlo. Así en el próximo video voy a saber cómo expresarme. Si me entendieron. No, no, no. Entonces lo voy a hacer. No. 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 O no. 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 video. ¡Chau chau!